Buenas, 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 queridos tableros, bienvenidos a ganar Jason Gaming y salieron las notas de parche antes, estaba por comer haciéndome la comida y salió la noche, dije no, tengo que grabar esto, amigo, como después, Blizzard acaba de publicar las notas completas del parche, es un parche equilibrado masivo, con cambio para estándar, salvaje y campo de batalla, también algunas correcciones de error y sobre todo para los campos de batalla, ok, lo que representa construido el parche no solo pretende ser una respuesta a los valores atípicos del metajuego, sino también un cambio en la dirección general de diseño, piensan que el nivel de poder actual de un meta de 4 sets, que debería estar en su puesto más bajo, es demasiado alto, debido a eso se enfocaron en algunas cartas que defienden el meta, inclusive los combos OTK y los poderosos efectos que podrían hacer que los jugadores sientan que sus decisiones no importan, bueno, el teaser ya lo vemos, el parche también contiene un montón de mejoras en la lista de los mazos de Fizzbang, papá, hay novedades, hay desafío, atentos al canal, de los 11 mazos fueron mejorados, 8 de los 11 fueron mejorados, bien ahí, y con suerte hace que la tarjeta lo suficiente buena para disfrutar en la escalera, el parche se lanzará más tarde, hoy, hoy, hoy sale el parche a esta hora, después de esta publicación, ok, perfecto, Fizzbang, muchachos, voy a hacer un videito con el desafío Fizzbang, ya me confirmaron los premios de parte de Blizzard, así que atención, atención, suscríbanse porque si no no van a poder participar, Standard Nerf, vamos con Reno, Reno cuesta 9 de maná antes 8, ok, bueno, hicieron lo más simple, what, el Fiordeja no duplique, empty dandy board, ok, Reno cuesta 9 de maná antes 8, bueno, va, qué sé yo muchachos, 8 de maná antes 9, cuesta 9 de maná antes 8, bueno, no hicieron gran qué, no, bueno, Silias Deluxe, el módulo de Virus, ah, muy bien, ahora es 1-4, pero pierde sigilo, antes 1-3 con sigilo, ok, pierde sigilo, perfecto, bueno, este es todo el mazo tóxico de Pícaro, que se quedaba en sigilo varios turnos y te remataba la cara, así que bueno, está muy bien pensado eso, la verdad que me jugaron varios y bastante tóxicos, si no le metes provocar y varios provocares, porque si no te lo devuelven se hace bastante pesadito, ¿no? Guardián de Luz de Gas, muchachos, cuesta 4 de maná en lugar de 3, bueno, mirá esto, esto, bueno, se está usando bastante en muchos mazos, bastante OP, sobre todo el Pícaro también, que te cambia la mano exageradamente, pero bueno, tampoco estaba fuerte, pero bueno, 4 de maná, muchachos, bueno, ahí estamos. Acierte de Serpiente, aceite de serpiente, saben que se utiliza mucho, generado por el Vendedor de Milagros y el Vendedor de Aceite de Serpiente, que bueno, nadie lo usa, cuesta 1 de maná ante 0, bueno, perfecto, sobre todo esto lo aprovecha el mago Sif, ¿no? También lo está usando el amiguito TK Yaman, así que bueno, ahí está, me parece bien. Rueda de la muerte, muchachos, la rueda cuenta regresivamente al comienzo de su turno, en lugar del final de su turno, claro, básicamente significa que tu oponente tiene un turno más, ok, perfecto, era lo que yo decía, hacer que dure un turno más, porque prácticamente dice 5, pero eran 4, ¿no? Entonces esto va a hacer que tengamos un turno más para sobrevivir y habrá que ver si sigue siendo factible, yo creo que sí, ¿no? Un turnito más, aunque a veces ese turno de más te ganaba la partida y ahora tal vez no, ahora seguramente sea más difícil ganar, pero bueno, no la mataron, lo bueno de esto es que me parece que no mataron a nada, por ahora no mataron a nada según mi humilde opinión, bueno, 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 esto también, yo lo había dicho, tal vez esto habría que tocarlo, bueno, entonces 4 de maná hacemos la simple, no le sacamos rush, porque la otra posibilidad era sacarle rush, pero no, dejamos con rush, dejamos acometida, pero la subimos a 4 de maná, horror, horror, este es el mazo que también es un horror, está andando muy fuerte, ahora es 4-4, antes 5-5, bueno, lo veo bien, lo veo bien, porque bajar por 0 un 5-5 en turnos rápidos se hace complicado, bueno, en este caso en vez de subirle el maná, le hicieron 4-4 para que pierda poder y está bienvenido, bienvenido. Sarami, Sarami, Sarimi, perdón, Sarimi, perdón, perdón, el efecto requiere que se jueguen 8 dragones ante 5, no, te zarpaste, la mataste amigo, la mataste, o sea, no, no es que la mataste, claro, cuál es la historieta, está bien pensado, yo pensaba 7 como mucho, pero 8 dragones, muchachos, 8 dragones, me vuelvo loco, bueno, esto está pensado a Leyden, para que las partidas sean más rápidas, para que no te maten en turno 5-6 con otro turno, sino que lo puedas aprovechar, pero habiendo ya jugado 8 dragones, cosa que la partida sea un poquito más larga, así que interesante, me parece interesante los cambios. Y los de desesperación, cuesta 2 de maná en lugar de que esto era zarpado, esto por unos de maná te limpiaban la mesa, me parecía bastante fuerte, aunque los de K no están tan fuertes en ese sentido, pero bueno, ahora va a costar 2 de maná, me parece genial, muchachos, porque la verdad era muy barata. Caminante mugriento enfermizo, 3 de maná, ahora tiene 4 de maná, 3-5. Ok, perfecto, entonces, 4 de maná, 3-5, está bien, sale más caripela, antes te hacían moneda, turno 6 con 3 de maná, más 3 el hechizo, te barrían toda la mesa, bueno, ahora van a tener que tener un turno más, lo veo bien, lo veo bien, porque la está muy fuerte, sobre todo para el hechizo que combina con eso, ¿no? Desinfectar, cuesta 6 de maná, muchachos. Ok, ah, bueno, forjado, obtiene 4 de maná, antes 5 de maná, forjado gana 3 de armadura. Ah, ok, bueno, está bien, ven, por lo menos, o sea, te la nerfían, pero te dan un plus, ¿no? O sea, ahora te va a costar 6 de maná hacerla, pero te va a dar un puntico más de armadura. Ah, este, pero bueno, no sé si era tan necesario esto, ¿eh? Me parece que esto, mmm, en guerrero, mmm, no sé, esto ya lo dudo. Prueba de fuego, cuesta 7 en lugar de 6, otra carta que creo que no era necesario, ¿no? Si bien es muy fuerte, si diente limpia mesa, pero bueno, guerrero necesita, es un poco como druida, si druida no tiene áreas tampoco se hace difícil jugarlo. Bueno, bueno, esto también, no sé, a mí me parece que esto no era tan necesario, pero bueno, cuéntenme ustedes. What? Bombas, también, los TNT se bajarán en el mazo de tu oponente, se barajan en el mazo de tu oponente. Ah, mirá vos, papá, mirá vos, en vez de en el nuestro, para no, claro, está muy bien pensado, está muy bien pensado, porque claro, cuál es la historieta acá, de cambiarte la mano, robar todo, y salían las TNT y te partían al medio, te sacaban 6, muchachos, con cosas. Bueno, ahora, en el de tu oponente, así que este combo se murió, no va más este combo para el guerrero Bram, así que, bueno, bienvenido sea, muchachos, aunque me gustaba, ¿no? Destello de relámpago, cuesta 3 de maná en lugar de 2, perfecto, perfecto esto, porque esto es abusivo, esto roba carta, esto te descuenta, y 2 de maná, muchachos, demasiado barato, así que no la matemos con 3 de maná, está perfecto. Choque de trueno cuesta 6 de maná en lugar de 5, otra carta también para el OTK, perfecto, que le cueste un turnito más, que tenga que generar más hechizos aún, para poder hacer todo este combo loco, así que, bueno, ya le nerfearon bastante al yamano OTK. Y la jungla, ¿qué les dije yo? ¿Tiene durabilidad? Antes 3 de durabilidad. Bueno, bueno, está bien, yo creo que está bien, 3 de durabilidad es demasiado por 2 de maná, así que sí, ¿vieron? Yo les dije, cazador está fuerte ahora, es el mejorcito, ¿y cómo no van a nerfear algo? Bueno, ahí lo hicieron, me escucharon, muchachos. Aficionados, todas las cartas de enfrentamiento de las tierras inóspitas de Highlander, incluyendo Reno, ahora comprueban si el mazo tenía duplicados al comienzo de la partida, en lugar del estado actual, significa que no pueden ser contraestados por plagas, etcétera, perfecto, pero tampoco se pueden jugar en mazos con duplicados, honestamente, me siento un poco confundido acerca de clasificarlo estrictamente como un beneficio, porque es un beneficio y un nerf al mismo tiempo, exactamente, muchachos. Ahora Reno, ok, ok, como muchos pedían, ¿no? Que sea solo para Highlander, que no puedas tener duplicado, así que bueno, lo bueno es eso, que no pueden ser contraestados por plagas, así que bienvenido, Reno, también ese es un cambio que acá no lo pusieron, tenemos Reno por 9, pero también ese cambio es importante, error de fabricación, cuesta 5 de maná antes 6, perfecto, vamos a ver si el druida spell puede servir para algo, selva prescuspular cuesta 9 en lugar de 10, bueno, esto está bueno para que no también abusen con los amiguitos, este, el guerrerito, ¿no? Que abusa con esto, porque juega los arcillos, ¿no? Si bien la carta, bueno, igual en carta 9 te puede salir esto en vez de 10, así que no, estamos en la misma, esto 9, bueno, para el maguito puede haber, si bien la carta sí fue mejorada, esto es en realidad un nerf para las confirmaciones, bueno, no sé por qué no leí antes, pero dice lo que estaba diciendo, el fracturado cuesta 5 en lugar de 6, bueno, esto es una carta malarda, pero bueno, con 5 de maná capaz que la empezamos a ver juego, no creo, maravillas del bosque, invoca 2-5, antes 1-5, perfecto, bueno, está bastante mala también, pero bueno, ahora va a invocar 2-5 y ahora 1-5, es más interesante porque con 2 de ataque puede seguir eliminando cosas, Sok cuesta 6 de maná en lugar de 7, ojo con Sok, soy 6 de maná, 6-6, esto para el druida poder de héroe puede andar muy bien, dragón Chia, ahora es 3-5, antes era 2-4, bueno, me gustan las estadísticas, está bien, hubiese preferido que bajen el maná, pero no creo que cambie mucho en esto, Agatha el legendario, ahora tiene 4 de maná, 4-3, antes 5 de maná, 4-4, perfecto, bueno, no sé, no creo que siga habiendo juego porque el arquetipo no funciona, pero es interesante, réplica cuesta 4 de maná, se descuenta en 1, uh, esto lo habían nerfeado, cuesta 4 de maná, sí, se descuenta en 1, si jugaste un hechizo en último tour, antes era 5 de maná y descuenta de 2, ah, bueno, que me la nerfean, que me la, bueno, pónganse de acuerdo muchachos, ya me estoy mareando con estas cartas, el amigo, el amigo legendario de Guerrero, ahora es un 4-12, what, antes 3-9, joder amigo, 12 de salud le metieron a esto, tipo, bueno, te la matan rápido, toma, te pongo saludos y seguís generando minis, el problema es que los minis son bastante más largos, los que normalmente te da, así que esto no creo que siga habiendo juego, Tiranosaurio, ahora es un 7-7, enflige 7, no, zarpado, este es el, este, fíjense el último cazador, vi que subí que está encantador, súper divertido, ahora en vez de 5 va a ser 7, y es un 7-7, genial para eso meso, lo encuentran en el canal muchachos, lo subí hace pocos días, el amigo Barbadorada, ladrona, cuesta 5 de maná, antes 6, bueno, está bien, era un poco caripela, con 5 capaz que podamos hacer algo, vamos a ver si un pícaro pirata podemos armar, la caja, la cala de cristal, muchachos, establece la certificación de los súbditos en 5-5, antes 4-4, bueno, vamos a armar un pícarito pirata, con esta ubicación, con ladrona, y vamos a ver que sale, muchachos, próximamente en el canal, juego de la grulla, cuesta 8, antes 9, suma un copy of these demons in your deck, bueno, un demon big con esto puede andar, muchachos, pero lo veo difícil, valor de las estanterías, cuesta 3 de maná en lugar de 4, 3 de maná en lugar de 4, bueno, sí, qué sé yo, igual, sacerdote control, sacerdote dragones, no se usa esto, así que bueno, que cueste lo que quiera, el ángel de papel, muchachos, ahora tiene 2-3 de maná, y antes 3 de maná, 2-5, ahora tiene 2-3 de maná, no, amigo, qué me estás diciendo, antes era 3 de maná, 2-5, 2-3 de maná, qué me estás diciendo, amigo, cuesta 2 de maná ahora, 2 de maná, sí, 2 de maná, porque puso 2-3, antes 3, o sea, esto lo bajaron de un puntico, para ver si podemos hacer un sacerdote, también me interesa con el giro power y la legendaria, distribuidor de tesoros, también se mejora a sí mismo, anteriormente solo mejoraba las pirotas invocados, ah, ok, antes mejoraba a los otros, ahora se mejora a sí mismo, perfecto, bien para el pícaro piratas, y Fizzbank, 8 de los 11 fueron autorizados, tu publicación con toda la lista de los mazos finos, una vez que descubramos cuáles son esos beneficios, ok, esto lo vamos a ir viendo, voy a armar un videíto con el sorteo, no, no, no es sorteo, anunciando el desafío de Fizzbank, compre compras y los mazos que han mejorado, salvaje, nerf, distorsión, o sea, misión de que muchos lo pedían, esto también de druida, y el cementerio, ok, actualizaciones, bueno, acá tenemos los amiguitos, o sea, todas las fotitos, ¿no?, de las cartas nerfiadas, ahora 3, ahora 4, ya lo vimos todo, perfecto, bien ahí, ok, la misión, la misión, perfecto, estos son los bufos, muchachos, vamos terminando, dejen su like, sus comentarios, de qué les parecieron estos cambios, el amigo Fizzbank, cuando lo tengamos, ya armo el video, y vamos a seguir bajando, pero esto creo que es todo campo de batalla, olvídate, no lo juego casi nunca, aunque lo probé en modo dúo, jugué dos partidas, está interesante, está divertido, así que si quieren probarlo, lo pueden hacer, y bueno, nos vemos la próxima, guantelopide.